Gracias Richard. Sí, vamos a ir hasta el comando departamental para saber cuál es la situación de las personas y vehículos retenidos. ¿Cuántos son, Hermano Gutiérrez? Fernando, bueno, estamos en este momento con el comandante departamental de la policía, René Gómez. Nos explicará cuáles son los operativos que se han realizado en las últimas horas porque estos se han ido intensificado debido también al incumplimiento de la población. Buenos días, comandante. Buenos días a toda la población. Efectivamente, como ya lo manifestó, ayer la policía se ha desplegado con un trabajo conjunto con las Fuerzas Armadas, a objeto de poder hacer cumplir la normativa, toda vez de que los primeros tres días hemos visto una irresponsabilidad y un flujo muy grande de los motorizados, en este caso, que no han respetado el horario establecido por la normativa. Es así de que ayer se han intensificado los controles, se han endurecido las medidas y en este caso, como han podido apreciar también, ha habido una reducción considerable de la circulación de motorizados en las calles y esto ha hecho de que nosotros, pues, tengamos que retener aproximadamente 183 vehículos que están en diferentes estaciones policiales integrales y otros lugares que se ha determinado para poderlos, retenerlos motorizados. ¿También se clausuraron algunos negocios, comandante? Bueno, sí, efectivamente, ha sido un trabajo coordinado en este caso, tanto con el Ejército y la Municipalidad. La Municipalidad ha hecho su trabajo en cuanto se refiere a los negocios que estaban abiertos, toda vez de que existe una normativa que indica que hasta las cuatro de la tarde tienen que estar las actividades comerciales, tanto públicas como privadas, digamos, prestando el servicio. Pasadas horas son prácticamente ya clausuradas todos los negocios. Ahora, ¿esta cifra qué nos dice entonces, comandante? ¿Está tomando conciencia la población? Este fin de semana vamos a seguir trabajando. Hoy día los controles van a seguir intensificándose, vamos a seguir trabajando conjuntamente con el Ejército y vamos a asumir, vamos a hacer lo mismo que hicimos ayer. Vamos a retener los vehículos que incumplen la normativa y vamos a retenerlos hasta el 31 de julio y vamos a hacer de que esa gente que está en los garajes van a tener, para salir del vehículo, van a tener que cancelar la multa de 2.000 bolivianos, como señala el Decreto Supremo. Coronel, ¿qué pasa con el último hecho policial? ¿Cuántas personas detenidas, comandante? Ayer fue atracado con arma de fuego. Bueno, ese caso está en un proceso de investigación. La FELCC, como ustedes saben, está trabajando, creo yo, con mucho éxito en este caso porque los casos que han sido presentados en la población han sido esclarecidos y los casos siempre se van a presentar. Bueno, eso no podemos nosotros, digamos, evitar este tipo de situaciones. Hacemos patrullajes constantemente y obviamente el delito puede estar en cualquier lugar. Lo que hace la FELCC en este caso es investigar y bueno, eso es lo que está haciendo. Estamos esperando en este caso los resultados de la investigación y seguramente en el transcurso de los días lo vamos a hacer conocer. ¿A cuántas personas se está buscando dentro de este caso del atraco? No voy a hablar yo de cuántas personas. Los que estén involucrados en el caso seguramente van a ser identificados y vamos a hacer de que estén pues ante la justicia, como debe ser. Tenemos entendido que son dos personas las que han atracado a este señor y obviamente si existen más personas tal vez que tengan algún grado de participación pues será la investigación la que nos arroja este dato. Bueno, en otro hecho hay un policía herido de bala, coronel. ¿Se conoce de este caso algún informe? ...de armada y de ser así la policía también tendría que responderla de la misma manera. Bueno, eso es obvio, ¿no? Eso es obvio. Lo que pasó ayer fue de que ha habido uso de armas de fuego ya donde hemos podido observar de que no ha habido ninguna persona herida a lo menos lo que estamos considerando pero lo que ha hecho la Fuerza Especial a través de ICUP se ha hecho la recolección de evidencia del lugar donde se ha podido colectar algunos castillos que se encontraban. ¿Será la ICUP la que establezca en este caso el calibre del arma? ...y si es posible, si estas están registradas, saber a quién pertenece el arma de fuego. Coronel, un caso de un efectivo policial que ha sido herido de bala. ¿Cuál es el informe que se tiene hasta el momento? ¿Herido de bala? No, hay un oficial, un caso que se ha presentado dentro de la institución policial donde un policía seguramente por algunos problemas que ha debido tener bueno, ha hecho un uso de arma de fuego donde se ha prácticamente autolesionado en este caso y tenemos que lamentar pues que ha tenido que perder la vida ha llegado a fallecer aproximadamente a las 2 de la mañana. ¿Dónde se dio este hecho y por qué motivo, coronel, se conoce el informe? Eso, eso, eso fue, eso fue en la ciudad de Montera en Montero él se encontraba de descanso creo que ha tenido algunos problemas de índole familiar y ha tomado esa drástica decisión de hacer uso de su arma de fuego pero lastimosamente son casos aislados que se presentan y bueno, lo que corresponde en este caso es prestar el auxilio correspondiente a lo que se ha hecho oportunamente en primera instancia en una clínica de Montero donde le han dado las atenciones, las primeras atenciones posteriormente ha sido derivado a la caja nacional 400 camas donde lastimosamente ha tenido que llegar a perder la vida Perfecto, muchísimas gracias el informe completo entonces por parte del comandante de la policía respecto de todos los temas que se han tocado en esta conferencia Fernando Bien, Edmundo, gracias por toda esta información ratificamos esta información entonces este policía se dispara y ha fallecido a las 2 de la mañana esto sucedió en el municipio de Montero también fue donde se refería al caso de librecambista que fue atracado y por supuesto lo que también está rondando como información de que usted no puede circular después de las 5 de la tarde porque si no se tienen las consecuencias que ya muchas personas tendrán que pagar están sus vehículos retenidos y tendrán que pagar una multa Gracias al mundo Gracias a todos